Buenos días a todas y todos. Les doy de nuevo la bienvenida a esta semana de la referencia sobre ciencia abierta. Mi nombre es Soledad Bravo, soy encargada de acceso de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANI. Hemos estado todos estos días hablando de nuestras experiencias en acceso abierto, hemos revisado nuestros sistemas de información, hemos hablado de nuestra política de acceso abierto, y hoy día nos corresponde presentar nuestra experiencia sobre Cielo Chile. La presentación se llama 25 años de Cielo Chile, que es un montón de tiempo, reflexiones sobre el acceso abierto de las revistas científicas nacionales. La presentación la va a dar Antonieta Yáñez y Bárbara Rivera, que son miembros de la Coordinación de Cielo Chile, y se las voy a presentar. Antonieta Yáñez Carrasco es, desde 2001, miembro del equipo de Cielo Chile, donde se desempeña como analista de seguimiento y control de la colección. Está a cargo del monitoreo y la divulgación de los estándares de calidad y la permanencia que requieren las revistas indizadas, además de entregar orientación sobre estándares y criterios de publicación a los editores de dichas revistas. También Antonieta realiza capacitaciones en la metodología JAPS XML para los editores y marcadores de la red de Cielo, y las revistas que están aceptadas en la colección, y también entrega capacitación en OJS, es una mujer multipropósito. Además, también Antonieta participa en los equipos que están a cargo de los distintos sistemas e iniciativas de información que tenemos en la Subdirección de Estrategia, Redes y Conocimiento. Antonieta es ingeniera civil industrial de profesión de la Universidad Central de Chile. La segunda expositora de este día en el Nuevo Chileno es Bárbara Rivera López. Ella ha desarrollado su carrera profesional y de investigación en distintos roles del ecosistema de la producción y la comunicación académica, con un enfoque en las revistas científicas y en las prácticas de ciencia abierta. Hoy se desempeña como analista de monitoreo para la gestión y difusión del conocimiento abierto en la Subdirección de Redes de Estrategia y Conocimiento de la ANIL. También forma parte del equipo Cielo Chile, y también participa en el equipo de implementación de la política de acceso abierto. Bárbara estudió un máster en publicación en la University College London de Reino Unido, con un enfoque en publicaciones académicas. Así que sin más, las dejo a ambas a cargo en la presentación. Gracias. Hola a todos y todas. Voy a compartir la pantalla. Sole, si tú me puedes en un momento indicar si es que cambiando la presentación. Y aquí... Ya, veo tu dedito para arriba, así que quedo contenta. Bueno, vamos a empezar. Primero, gracias Soledad por la presentación y la moderación que has hecho toda la semana en las presentaciones del Nodo Chile de la Referencia. También quiero agradecer a la referencia por la invitación, y a todos y todas que nos están viendo ahora por YouTube. Estamos muy felices de estar con ustedes y contarles acerca de la historia y de la experiencia de Cielo Chile. Para empezar, como la estaba introduciendo, vamos, Sole y también yo, vamos a presentar los 25 años de Cielo Chile, cómo se construye una colección de revistas científicas de acceso abierto. Y en esta ocasión presentaremos a Antonita Yañez y yo, Bárbara Rivera, en representación del equipo de coordinación. Para comenzar, quiero dar un poco de contexto para quienes no están familiarizados con la historia de la política científica chilena. Va a ser breve, así que no se preocupen. Contarles que Cielo Chile es la primera colección fuera de Brasil, o sea, la segunda colección en instaurarse en Latinoamérica, la segunda colección Cielo. Y esto se instauró en 1998 en el contexto del Otrora Conis. Entonces, la colección y la opción de tener Cielo Chile se ha mantenido a pesar de cambios de autoridades, por ejemplo, y cambios de institucionalidad, siendo el más significativo en el 2020, cuando se instala el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Desarrollo e Innovación y se hace el cambio. Obviamente puede sonar súper simple cuando lo dio una transformación, pero obviamente requirió mucho trabajo, de Conisit Aseaní. ¿Para qué les comento esto? Es para resaltar que durante todos estos años, o sea, desde 1998 y hasta hoy, con todos estos cambios, Cielo Chile ha sido parte de las opciones de la política científica y específicamente de las opciones de comunicación científica. Y desde el año de su instauración y hasta el día de hoy, Cielo Chile se considera un estándar nacional de calidad para la edición de revistas científicas, específicamente por la metodología que utiliza, que nosotros hemos visto y ha sido la experiencia de los equipos editoriales que fortalece el modelo y también las prácticas de edición científica en los equipos editoriales. También Cielo Chile promueve y fortalece y ha fortalecido, ¿no es cierto?, el modelo diamante de acceso abierto, el cual es relevante y en Latinoamérica y somos, ¿cómo decirlo?, quienes llevamos la delantera y también quienes hemos practicado en nuestra región este modelo a través de los A. En opciones más recientes de política científica, Cielo Chile es parte de la política de acceso abierto de la NID, que se inauguró en el año 2022, o sea que entró en vigencia en ese año y de la cual hemos hablado durante toda la semana. Y, de hecho, Cielo Chile aparece en el documento nombrado. Y esto significa que para la práctica, ¿no es cierto?, para los autores y autoras financiados con presupuesto de la agencia, Cielo Chile, ellos no tienen que poner el depósito en el repositorio, sino que solo avisar sobre el DOI en la publicación. Entonces lo hace mucho más simple. Y también Cielo Chile es un componente de la Infraestructura Nacional de Acceso, la INA, de la cual Patricia Muñoz les comentó el día lunes y que es también parte de esta infraestructura, junto a BEIC, junto al repositorio ANIT, que les comentó Verónica Roa ayer, junto al portal del investigador, a DataCiencias, de cual les comentará Carolina González durante el día de mañana. Así que estamos presentando la infraestructura. Y, en resumen, la infraestructura se relaciona con una forma y un modelo que nosotros estamos proponiendo para mejorar el acceso a la comunicación científica, tratando de fortalecer las bibliotecas universitarias y también tratando de ser un poco más independientes y mejorar los procesos de acceso con las editoriales que publican las revistas académicas. Ahora, para contarles un poquito más sobre el modelo Cielo Chile, como todos sabemos, es un modelo de acceso abierto que está, obviamente, en consonancia con la red Cielo. También la colección de revistas Cielo Chile se actualiza y se evalúa periódicamente. ¿Qué significa esto? Se actualiza ya sea porque, obviamente, se publican números, se publican artículos que están en el sistema de publicación continua y también se incorporan revistas nuevas. En tanto datos, Antonieta en un momento más les presentará eso, de cuántas revistas se van incorporando, que es bastante interesante la evolución. Y en tanto evaluación periódica se refiere que cuando las revistas ya están en la colección, nosotros, como equipo, las revisamos tanto por criterios de permanencia como los criterios que a nosotros nos indican que las revistas están haciendo bien. Y en tanto las revistas de la colección se privilegian revistas que, en su operación, tienen equipos editoriales profesionales, tienen comités científicos internacionales, autores internacionales, revisores internacionales, o sea, están en las corrientes de comunicación científica. Y también con modelos de funcionamiento sustentables. La colección Cielo Chile también es importante destacar que en el proceso de indización no hay distinciones disciplinares de CESC. ¿Qué significa eso? Que una revista que esté postulando en cualquier región de Chile, que sea de cualquier disciplina, tendrá las mismas oportunidades para ingresar y pasar por este proceso de indización. Y me gustaría poder destacar dos aspectos que personalmente creo bastante relevantes con respecto a la colección Cielo Chile y al modelo. Uno es que la colección de Cielo Chile es un acervo del conocimiento editado en nuestro país. ¿Qué significa eso? Que por una parte protege los documentos, porque están contenidos en esta colección y se puede además, por otra parte, acceder a este conocimiento que está contenido en las revistas. Y eso es importante para el tiempo de hoy y también para generaciones culturales. Y en esa línea, Cielo Chile permite una transferencia directa del conocimiento a la ciudadanía, lo cual tiene una gran importancia para procesos de democratización del conocimiento. Entonces, yo quedo hasta acá. Antonieta y Anguys les contarán más sobre la colección Cielo Chile, su historia y algunas cifras que nos van a ayudar a entender un poco más de qué se trata nuestra colección. Antonieta, te dejo el paso. Hola, buenos días, gracias Bárbara. Bueno, nuestra colección tiene actualmente 134 títulos vigentes indexados, los que privilegian revistas de todas las áreas del conocimiento que publican predominantemente y artículos originales resultantes de investigaciones científicas y otras contribuciones originales significativas para el área específica de cada una de las revistas. Además, las revistas que están indexadas hoy en nuestra colección cubren las ocho materias del área de conocimiento de ese cielo de la red, que son las ciencias agrícolas, ciencias biológicas, ciencias de la salud, la ingeniería, humanidades, las ciencias sociales aplicadas, la lingüística, letras y arte, ciencias exactas y de la tierra. Las revistas postulantes hoy en día son sometidas a un proceso bien riguroso que llevamos en donde pasan por tres etapas de evaluación. Lo importante también es destacar que todas nuestras revistas postulan a través de una plataforma en línea que fue hecho hace mucho tiempo y estas revistas obviamente primero pasan por unos criterios de admisibilidad, luego la segunda etapa se evalúan los criterios formales y por último la tercera etapa es la evaluación del contenido que es la evaluación que es realizada por sus pares. Y quien dirime cuáles son las revistas que se indexan en la colección es el consejo consultivo. Además, en el marco de la implementación de la política de acceso abierto impulsada por la NID, como ustedes saben, y además en alineación a los nuevos estándares de ciencia abierta promovidos por la Red Cielo, este año 2023 se sumaron siete nuevos criterios de ciencia abierta a la postulación de cada una de las revistas para fortalecer el desarrollo de la calidad y pertinencia científica en su conjunto con sus diferentes áreas temáticas. Y por último, otra de las características de nuestra colección es que también tenemos diferentes modalidades de publicación, de publicación, entre ellas tenemos los números regulares que son revistas que son semestrales, son trimestrales, cuatrimestrales, también tenemos publicación de NADGE OutPrim, y por último la publicación continua. Este último tipo de publicación está siendo impulsada por la Red de Cielo y con el objetivo de acelerar el proceso de comunicación en la revista científica, y además que sirve para aumentar la visibilidad de los artículos publicados en nuestra colección. A continuación, pasaré a mostrar algunos hitos importantes en estos 25 años que tenemos la colección Ese Cielo. De Cielos inició, bueno, Bárbara un poco les comentó que Cielos inicia en el año 1998 a instancia de la entonces Comisión Nacional de Investigación Científica Tecnológica, CONICIT, que hoy la conocemos como ANIT. Chile fue el segundo país después de Brasil en que adopta este estándar de indización para publicaciones periódicas con el objetivo de diseminar la producción científica nacional a través de la implementación de una plataforma electrónica de acceso abierto. Eso es súper importante porque Cielo fue la primera plataforma en acceso abierto para esos años. Para concretar este proyecto, Cielo Brasil capacita a gente, a personal de CONICY, en ese entonces el Departamento de Formación Científica, y también se invitan a 12 revistas nacionales destacadas a ser parte de este proyecto. Y ya en el año 1999, la plataforma comienza su operación. En el año 2002, el Ministerio de Educación de Chile incluye a la colección de Cielo Chile dentro del modelo de distribución de los recursos para las universidades del Consejo de Rectores del país, conocida como CRUNCH. Esto sucede el 21 de junio del año 2002, donde se publica esta ley en el Diario Oficial con la modificación de ese decreto número 128 del 1991, que reglamenta el procedimiento para asignar el 5% del aporte fiscal directo a las universidades. En el año 2006, el Programa de Información Científica, en ese entonces, realiza el primer seminario de editores de revistas científicas nacionales en Chile, y el motivo de esta celebración es que en ese año la colección Cielo alcanza 50 revistas indexadas. En el año 2009, incorporamos el identificador DOI, que es el Digital Object Identifier, para los artículos de la colección, lo que facilita la identificación y la localización rápida de estos artículos en diferentes bases de datos, en buscadores de metadatos, en acceso a las referencias. En el año 2013, creamos el Consejo Consultivo de Cielo Chile, donde se establece un consejo formado por representantes de cada una de las diferentes materias, es decir, tenemos ocho materias, por lo tanto, tenemos ocho representantes de cada una de estas disciplinas en la colección, y cuya labor, obviamente, es brindar asesoría, hacer gestión, en diferentes materias de las revistas científicas. Esto sucedió el 17 de diciembre del año 2013, se lleva a cabo la primera sesión de este Consejo Consultivo. En el 2015, Cielo Chile se une a la referencia, en un trabajo colaborativo, esta plataforma con estándares de interoperabilidad, que comparte y da visibilidad a la producción científica, generada en las instituciones de educación superior y de investigación científica, y es así como a Chile, a CONICY, le interesa esta plataforma, y es por eso que Ese Cielo Chile es la primera colección en ese año en ser cosechada por la referencia. Eso fue un hito súper importante para la visibilidad y, obviamente, trabajar en conjunto con la referencia. En el 2016, nos sumamos a los cambios tecnológicos con el uso de la nueva metodología de XML, propuesta por la red Cielo, y para ello surge la instancia en ese año, octubre o noviembre, si no recuerdo, entonces es donde realizamos una capacitación masiva orientada a todo el personal de las revistas que están indexadas en Chile y que procesan los trabajos de los documentos en el formato exigido por la red. Entonces, acá se invitó a todos los editores de las revistas, a todos los marcadores de las revistas, en donde se capacitó en esta metodología. En el año 2020, año de pandemia, comenzó, se comienza el inicio del trabajo en torno a la política de acceso abierto que está impulsada por ANID, y Cielo Chile comienza también una alineación con los nuevos estándares de ciencia abierta promovidos también por la red Cielo y por ANID, y se hace un trabajo en conjunto entre, bueno, en ese momento, 2020, Soledad estaba a cargo, entonces ahí tuvimos ciertas conversaciones que cómo Cielo Chile iba a encajarse dentro de la política del acceso abierto con toda la colección y los artículos que estaban en esos momentos publicándose. Y en el año 2023, que es este año, incorporamos siete nuevos criterios, los que están alineados con la práctica de la ciencia abierta, considerando obviamente las exigencias acorde a la evolución de los estándares internacionales de edición de revistas científicas y los criterios de permanencia de la red Cielo y las políticas de acceso abierto. A continuación, vamos a mostrar algunos indicadores que nos muestran el comportamiento en cifra de nuestra colección en estos 25 años. Acá podemos ver los visitantes únicos que tenemos, acá tenemos del año 2009 al año 2023, en donde los visitantes únicos se contabilizan por la dirección IP del visitante, es decir, se contabilizan solo una vez. Acá, si ustedes ven, podemos decir que el año que más tuvo visitantes únicos fue justo el año de pandemia, el 2020, en donde alcanzamos un total de 85.345.697 visitantes únicos en esa fecha. Pero la media, más o menos, son de 50 millones por año que visitan Cielo. Esto también se debe a que nuestro público, en general, nuestro público está orientado hacia la docencia del pregrado, del posgrado y la comunidad científica nacional e internacional y abriéndose hoy en día hacia la comunidad, hacia la ciudadanía y todas las personas que visitan este sitio. El siguiente gráfico, vemos el ingreso de las revistas a la colección por año desde el año 98 al año 2022, en donde la media, podemos decir, que es de siete revistas al año, más o menos, que nosotros estamos ingresando. Actualmente tenemos 134 revistas vigentes en la colección, 22 no vigentes, de un total de 156 revistas. También aquí surge que en el año 2020, año de pandemia, también se indexaron 12 revistas. En la siguiente gráfica, tenemos los tipos de documentos que tenemos indexados. Actualmente contamos con 88.466 tipos de documentos indexados en nuestra plataforma desde su inicio. Acá, los documentos indexados son en su mayoría artículos originales que representan el 74% de la colección, seguidos por la reseña y por los informes de caso que ocupan el 5% y las editoriales y los artículos de revisión que ocupan el 3% cada uno de ellos. agrupamos en otro un 10%, que son documentos en menor cantidad, en donde podemos encontrar comunicaciones breves, comentarios, federatas, retratacciones, ensayos clínicos, informes técnicos, etc. La siguiente gráfica muestra cómo es el comportamiento de la distribución de las revistas por materia. Como ya habíamos comentado, tenemos ocho materias en donde el porcentaje mayor lo ocupa la materia de las ciencias sociales con un 41%, seguida por las humanidades en un 23% y las ciencias de la salud en un 10%. Si bien es cierto, o sea, la mayoría está clasificada dentro de las ciencias sociales, Cielo Chile siempre está haciendo y creando diferentes iniciativas para aumentar la indexación de revistas también en otras disciplinas. Por ejemplo, el Fondo de Publicación Científica es un gran apoyo. También realizamos reuniones frecuentes con diferentes editores de diferentes revistas o en las universidades en donde se conversa de cuáles son los criterios para poder postular a Cielo y damos orientación hacia allá. La próxima gráfica tiene relación con la distribución de género según su autoría. Acá podemos ver que existe una brecha de género hombre-mujer de un 41% femenino y un 59% en hombre. Sin embargo, pienso que la siento personalmente en el tiempo que llevo trabajando en Cielo, la brecha se ha ido estrechando cada vez más entre los autores y autoras. Esta fuente la sacamos desde el Data Ciencia que mi compañera mañana hablará un poco de Data Ciencia, de los indicadores que allí hay y toda nuestra colección también está replicada en esta plataforma en donde los editores o cualquier persona puede revisar muchos indicadores en relación a distribuciones de género, colaboraciones, el comportamiento de la revista que esta tiene. En la siguiente gráfica mostramos los artículos, los artículos, la colaboración, la distribución geográfica de colaboración entre autores y autoras que han publicado en las revistas que están indexadas. Podemos indicar que el mayor número de artículos está dado en la colaboración nacional con 9.110 artículos o tipos de documento y seguidos por Brasil, Argentina, España y México que la media más o menos son 3.500 artículos si los sumamos entre los 4. También es importante destacar que hay colaboraciones importantes como del otro lado del mundo, tenemos a Pakistán, Irán, Turquía, India, que también escriben, autores y autoras también escriben en nuestros artículos. La próxima gráfica es la revisión de ese cielo, podemos acá observar la distribución de la revista Ese Cielo en los diferentes cuartiles, este dato lo sacamos desde el SJR y cabe indicar que de las 134 revistas solo tenemos 87 revistas que están indexadas en Scopus y que representan que están representadas en los diferentes cuartiles. Acá tenemos que en el cuartil 1 tenemos 18 revistas, en el cuartil 2 21 revistas, en el cuartil 3 30 revistas y en el cuartil 4 18 revistas. Bueno, dicho todo lo anterior y como conclusión podemos decir que ¿cómo conseguimos todo esto? es un trabajo largo que se ha hecho durante estos 25 años y esto es gracias a que siempre ha habido un compromiso permanente de parte de la agencia de gobierno en su momento CONICI, hoy en día ANIT, que han incorporado a Cielo Chile en sus políticas institucionales. También gracias a la infraestructura de indexación robusta y actualizada que tenemos que cumple con todos los estándares exigidos por la red logrando ser reconocida con su sello de calidad nacional e internacionalmente. Además, contamos con un equipo coordinador con dedicación completa donde a lo largo de estos 25 años han pasado muchos colaboradores colaboradoras y colaboradores y cada uno de ellos y ellas ha aportado un granito de arena en este maravilloso proyecto que es la colección de Ese Cielo Chile. Además, tenemos incentivos institucionales a la publicación que significa la inclusión de la publicación de Ese Cielo Chile como una variable en este algoritmo de cálculo al aporte fiscal directo de las universidades del Consejo de Rectores del Crunch. Además, también en Cielo Chile la colección forma parte en la evaluación curricular de diferentes postulaciones a los diferentes instrumentos de la NID y por último la integración también con el Fondo de Publicación de Revistas Científicas que sirve como apalancamiento de recursos para la profesionalización de la edición de las revistas científicas nacionales. También la integración de otras plataformas como ya lo comenté por ejemplo con el Data Ciencia donde hay muchos indicadores y lo invito a que la conozcan y revisen ahí el comportamiento de las revistas de Cielo. Además, tenemos el portal del investigador que también es una plataforma donde los investigadores alojan sus currículos y donde la productividad científica es exportada directamente desde la base de datos nuestra que es de Cielo. Y por último también la referencia que es súper importante ya que la referencia nos cosecha cosecha todos nuestros documentos y esto sirve para dar la visibilidad a la producción científica y a sus indicadores. Todos estos puntos engloban todo el trabajo colaborativo que se ha realizado en el transcurso de estos 25 años para lograr el prestigio que hoy en día tiene nuestra colección Cielo Chile a nivel nacional e internacional. Bueno, la idea es seguir avanzando colocándonos nuevos desafíos acorde a los tiempos que corren hoy en día en relación con la política de acceso abierto a los estándares de ciencia abierta al modelo diamante y un sinfín de otros temas que hay. Por último entonces quiero agradecer en nombre de Bárbara en nombre mío en nombre de la S.O.L. en nombre del Departamento de Información Científica por su atención por su tiempo por acompañarnos en esta presentación y también les quiero dejar invitados a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter en donde también estamos subiendo hartas novedades noticias bien entretenidas y a continuación vamos con la S.O.L. por si hay que contestar algunas consultas preguntas o dudas gracias Gracias Antonieta consultas yo tengo una en realidad que es mía me gustaría que nos explayaran un poco más sobre el tema de los nuevos criterios de ciencia abierta que estamos incluyendo a partir de este año como criterios de indización tanto para las revistas que postulan como para las revistas que están en la colección hoy en día ¿cuál de las dos? ¿por acá si les parece bien? Dale gracias Sole por la pregunta creo que es una buena pregunta porque estamos trabajando en poder transmitir distintas o sea de lo que se trata de los criterios a través de nuestra cuenta pero es importante poder reforzarlos acá son siete criterios que están acorde tanto a la red Cielo como a la política de acceso abierto y en el equipo de Cielo Chile intentamos contextualizarlos a la realidad de la edición científica en nuestro país eso es un valor agregado que creemos que es importante resaltar de estos siete criterios cinco son obligatorios y dos se están instalando como buenas prácticas si los pueden encontrar en nuestro sitio web como les comentaba lo estamos estamos contando más de ellos mediante la cuenta de Twitter tiene que ver con prácticas que ya son de alguna manera conocidas por ejemplo la inclusión del ORSI en los equipos editoriales y también como un comienzo pero también luego queremos expandirlo a otros miembros que hacen que producen y que son parte de una revista científica también la inclusión de la revista científica en DOAJ que este año cumple 20 años y que sabemos que es muy relevante para la comunidad de acceso abierto a nivel mundial y también latinoamericano también la inclusión del DOI también que las revistas puedan utilizar mecanismos y en su momento programas de detección de coincidencias lo que mejor en algunas maneras quizás más fácil se les dice plagio pero son también detección de coincidencias dejemos ese término y también incluir la transparencia de voy a dejar de compartir la transparencia en la revisión por pares es decir que estamos fomentando que las revistas describan cómo transita un artículo desde que llega hasta que se publica o hasta que es rechazado y eso fomenta la transparencia también los últimos dos criterios para no hacerlo tan largo incluir prácticas de marketing y difusión ya puede ser a través de redes sociales ya sea a través de mailing ¿no es cierto? y incluir prácticas de declaración de autoría no de una manera rápida sino que que los equipos literarios se vayan interiorizando lentamente lo que significa este tipo de práctica y queremos utilizar la metodología de crédito así que nosotros estamos muy disponibles para orientar a las revistas postulantes y también a las revistas que están integrando la colección para poder incluir este tipo de criterios pero es importante que las revistas se sumen a estas prácticas porque queremos que puedan integrar en sus prácticas editoriales estos criterios de ciencia gracias Bárbara tengo una pregunta súper específica que tiene que ver con la multidisciplinaridad y se preguntan ¿puede una revista multidisciplinaria que acepta tanto artículos de ciencias naturales como de ciencias sociales postular a la indización en Cielo? ¿Belantoniata? Bueno ahí yo creo que son como áreas multidisciplinares la idea es buscar como que sean multidisciplinares pero como bien encauzadas hacia si son de ciencias sociales más abiertas hacia esas áreas porque aquí son como dos áreas distintas la verdad de las cosas y es difícil después para los pares evaluar estos artículos y hemos tenido revistas que a veces justamente han tenido menos puntaje por ello mismo porque amplían mucho su disciplina y reciben artículos de diferentes áreas entonces lo que nosotros aconsejamos es tomar una área quizás bajarla un poco más y concentrarse en una sola área ok si el tema del scope en las revistas siempre es un problema si no está bien definido es cierto tengo otra consulta me preguntan si Cielo Chile entró en el acuerdo que se firmó en 2014 con Clarivate Analytics si somos parte de ese acuerdo porque es un acuerdo que firmó la red Cielo y nosotros somos parte de la red Cielo por tanto vamos en la cola como decimos en Chile y si también somos dice si también aplican Cielo Chile el Marketplace que lanzó la plataforma recientemente nosotros no nos hemos metido en ese tema desde Cielo Chile no nos hemos metido en el tema del Marketplace entendemos las razones por las cuales la coordinación de Cielo Brasil lo hace pero nosotros la verdad hemos querido siempre cautelar nuestro modelo diamante de publicación científica por tanto hemos sido súper cuidadosos con esos temas y hemos tratado de mantener no una distancia pero al menos ciertas tratar de mirarlo con cautela justamente para poder efectivamente avanzar hacia paradigmas de ciencia abierta que de alguna manera tienen que volver a revisar todas esas prácticas tengo ah claro me pregunto si efectivamente eso no hay no genera un ruido con las políticas de ciencia abierta que están en el proceso de implementación necesariamente tenemos que considerar la big picture siempre siempre tenemos efectivamente en Brasil prácticas de pago por APC nuestras revistas en Chile creo que no practican eso no están cobrando por publicar ningún artículo y nos interesa muchísimo que eso siga siendo así por supuesto lo que tenemos detrás entonces son instituciones e incentivos yo creo que ahí está la palabra incentivos súper poderosos para mantener el modelo fundamentalmente porque la publicación en Cielo Chile es un incentivo súper fuerte para las instituciones las instituciones reciben recursos si sus autores publican en revistas de la colección entonces yo creo que de alguna manera ese entramado de incentivos sumado además al fondo de publicaciones que hace un aportito también aunque sea breve y chiquitito pero que también apalanca recursos nos ha permitido mantener de alguna manera el modelo Diamante de una manera sostenible yo creo que eso es súper importante como ejemplo y el tema de los nuevos criterios de alguna manera también nos meten una lógica de ciencia abierta un poco más robusta y un poco más sistemática y las revistas van a tener que efectivamente comenzar a hacer todo lo que ya Bárbara les relató que fue harto en relación con los nuevos criterios no tengo más consultas no sé si las hice todas a ver si me ayudan creo que sí no sé si hay más en el no sé si hay más acá no las alcanzo a ver estoy en Medapiti siento que eso es todo Sol muy bien entonces me dicen me soplan de aquí que la cuestión estamos listos nada les agradecemos muchísimo la participación estamos muy contentos con nuestra colección de Cielo tal vez hay que decir algo que para nosotros súper obvio pero que a lo mejor para ustedes no es tan obvio y es que Cielo Chile es un sello de calidad de las revistas nacionales como decía Ana María Prat que fue la persona que instaló Cielo Chile hace ya más de 25 años uno está en el cielo o no está puede estar en el purgatorio en el limbo o en el infierno pero si está en el cielo efectivamente llegó llegó a un lugar donde efectivamente la metodología de edición científica permite generar una revista científica de calidad y entonces por eso hemos tenido todos estos años muchas revistas que están tratando de indizarse y lo bueno es que tenemos ya un modelo consolidado de evaluación de esas revistas que nos permite asegurar que las que ingresan a la colección sí efectivamente se merecen entrar al cielo así que diciendo eso me despido y los veo mañana nuevamente muchas gracias por la participación